El veredicto de culpabilidad por evasión fiscal en Nueva York, sumado a la derrota en Georgia del candidato republicano que él respaldó y la investigación por tratar de revertir los resultados en este estado en las pasadas elecciones presidenciales, más su llamado para poner fin a la Constitución y la decisión del Comité del 6 de enero de la Cámara de referir un caso criminal al Departamento de Justicia, tienen al expresidente Donald Trump viviendo su peor semana. Donald Trump, quien se embarcó en su tercera candidatura a la Casa Blanca, ha dicho que se trata de una cacería de brujas y que su familia no obtuvo ningún beneficio económico de las acciones de quien fuera su jefe financiero por décadas. Ciertamente apelaremos. Durante el juicio se desarrolló un tema novedoso sobre la definición de en nombre de y lo que esas palabras significan. El juez reconoció que no hay mucha definición sobre eso y ese será uno de los argumentos que presentaremos. Trump y sus tres hijos no fueron mencionados en este caso, pero sí enfrentan una demanda civil por separado. Las pesquisas en este caso han sido referidas a fiscales federales. En el caso federal estamos hablando no solamente de multas millonarias, pero también la posibilidad de tiempo en la cárcel. Las empresas Trump enfrentan una multa de 1,6 millones de dólares y la sentencia se dará el próximo 13 de enero. Ángela González, Voz de América, Nueva York.